Julio César Cerna acompañó a Miguel Ángel Mancera durante su carrera en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y, posteriormente, integró su primer círculo en el gobierno de la Ciudad de México, aunque la relación entre ambos data de la infancia cuando el ahora senador conoció a Julio y a su hermano Luis Ernesto. Julio Cerna fue detenido este fin de semana por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por supuesto enriquecimiento ilícito, un delito que se suma a un historial de señalamientos de corrupción que pesan tanto en su contra como en la de su hermano Luis Ernesto, quien también es buscado por las autoridades capitalinas. Tanto Julio César como Luis Ernesto han sido señalados de acumular propiedades millonarias que difícilmente hubieran podido adquirir con sus salarios de servidores públicos. La cercanía que tienen con el ahora senador Miguel Ángel Mancera impidió que fueran investigados durante la administración pasada.